De la década de los 80 hemos cubierto ya bastantes culturistas, hemos cubierto a Lee Haney, a Tom Plats, a Mike Mencher y al último que hemos hecho que ha sido a Rich Gaspari. Nos falta uno, yo creo que de los más relevantes de la década, nos guste a algunos o a otros sé que no les gusta, que es Lila Brada, apodado masa con clase por su estética, por su armonía. Llegó a quedar segundo en el Olimpia, nunca en 7 años seguidos bajó del top 4 del Olimpia, que es un récord en sí mismo. Y bueno, pues un culturista muy relevante, el culturista que persiguió de cerca a Lee Haney y a Rich Gaspari, y bueno, Barry de May se metía por ahí de vez en cuando. Y luego pues llegó también a quedar muy arriba en la época de Dorian Yates. Y fuera de eso, pues sabéis que siempre nos gusta cubrir a culturistas que no solo han sido grandes dentro del escenario. Y Lila Brada pues fue no de los primeros, sino que fue el primero en crear su propia empresa de suplementación, algo de lo que vamos a hablar, porque es una empresa que ayudó muchísimo a que la industria de la suplementación, que en la época era una industria bastante cuestionable, había prácticas que, bueno, pues no eran éticas, digamos, y Lila Brada pues ayudó muchísimo a que eso cambiase. Así que vamos a cubrir su vida, espero que disfrutéis del vídeo y espero que aprendáis algo. Lee nace el día 8 de marzo del año 1960 en La Habana, algo que mucha gente no sabe es que es cubano, durante la época de Fidel Castro, y bueno, pues por la inestabilidad que había en el país, a los dos añitos deciden mudarse a Estados Unidos y se asientan en Jacksonville, en Florida, o en Florida más bien, y durante su infancia pues es un chaval muy delgadito, que yo creo que incluso cuando llega a ser culturista se ve que su... su complexión, digamos, es la de un chico delgado, jugaba mucho al fútbol americano hasta que un día, con 17 años, se lesiona. Y para su rehabilitación, pues muy típico, le mandan ir al gimnasio, y en el gimnasio pues entra inicialmente con la idea de rehabilitarse, pero pues a día de hoy, tantos años después, sigue sin dejar el gimnasio, jamás recuperó el fútbol americano. Y bueno, pues al poquito tiempo de empezar a ir al gimnasio, decide qué es lo que quiere hacer con su vida, y bueno, pues a los pocos meses, como digo, compite por primera vez, se presenta al Mr. Jacksonville Jr. del año 1978, con un increíble peso de 58 kilos, y consigue ganar el evento. Y bueno, pues al graduarse del colegio, va a la Universidad Northwestern en Illinois, donde estudia Ingeniería Civil, y durante esos años de carrera, pues continúa sin subirse al escenario, pero sí que continúa entrenando y continúa haciendo todo lo que tiene que hacer un culturista para cuando acabe la carrera, dedicarse más en serio. Y en el año 82, al terminar la universidad, porque como he dicho, esos cuatro años decidió no competir, centrarse en su carrera de Ingeniería, y al acabar, pues sí que volver al mundo competitivo, porque ya había decidido qué era lo que quería hacer con su vida. Entonces, en el año 82, vuelve a los escenarios, y compite en el campeonato de Texas Jr., evento que consigue ganar. Gana también ese año el evento Costa del Golfo Jr., al año siguiente gana el campeonato de Texas, ya no Jr., sino absoluto. Y en el año 85, después de ganar el campeonato nacional, gana el Mr. Universo, se convierte así en culturista profesional, y debuta en el evento en el que muchos grandes han debutado. Después de él, debutó allí Dorian Yates, después de él, debutó allí el gran Paco Bautista, y como no, pues fue la noche de los campeones. Debutó en la noche de las campeones del año 86, y para sorpresa de todos, dio un golpe encima de la mesa, y ganó su debut profesional. Y en su victoria de debut, pues se impone, lógicamente, a gente que había sido referentes suyos, a medida que él subía por la industria del culturismo, gente como Ron Love, Frank Richards, Tony Pearson. Y desde su debut profesional, en el año 86, hasta el año de su retiro, en el 95, compite todos los años, menos en el 94, y muchos de esos años compite muchas veces, haciendo siempre grandes puestos, y ganando la gran mayoría de eventos, sobre todo, bueno, lo vamos a ver ahora. Y bueno, pues después de su victoria en la noche de los campeones, sí que empieza a conseguir muchísimas portadas de revistas, de los culturistas que más portadas de revista ha tenido a lo largo de la historia, ha tenido más de 100 portadas en revistas, pues como Ironman, Flex, Muscle Mag, Muscle & Fitness, de todo un poquito. Y bueno, pues poco a poco se va convirtiendo en una celebridad en el mundo del culturismo. Y su segundo evento pro, después de ganar la noche de los campeones, pues es el Mister Olimpia del año 87. Bueno, ya sabéis que esa era la época de Lig Heini. Si no habéis visto el vídeo de Lig Heini, pues os lo vamos a dejar aquí para que lo podáis ver, porque bueno, allí cubrimos todo lo que es la historia de Lig Heini. Pues bueno, Labrada debuta en el Olimpia durante el reinado de Lig Heini, que ganaba, llevaba ganando desde el año 84. Y bueno, pues se debuta en el año 87, Labrada. Y bueno, pues Heini, como sabéis todos, se lleva su cuarto título. Queda segundo Rich Gaspari, como también hemos cubierto en el vídeo del propio Rich Gaspari. Y tercero, pues queda Lila Brada en su debut por delante de Robbie Robinson, Mike Christian, Albert Beckles y muchísimos más culturistas legendarios. Y bueno, pues un debut, yo creo que a la altura de la expectación que estaba consiguiendo crear Lila Brada. Y bueno, sé que he dicho que casi todos los años competía muchas veces. Este año es la excepción porque bueno, este año después de su tercer puesto en el Olimpia decidió tomarse todo un año para prepararse para el Olimpia del año siguiente, del año 87. No competir. Y bueno, salir en el 87. Y la verdad es que bueno, pues la idea que él llevaba no creo que fuese ganar, pero creo que bueno, pues por lo menos quedar segundo va a tirar Rich Gaspari. Y se presenta en el año 88 en el Olimpia, en el Amfiteatro Universal de Los Ángeles, el día 10 de septiembre. Como digo, con la idea de por lo menos escalar puestos. Y desgraciadamente pasa todo lo contrario. Los dos primeros puestos se repiten, Lee Haney y Rich Gaspari. Pero en tercero, como he comentado antes, se cuela a Barry de May, que bueno, pues se supera a Lila Brada. Y Lee, pues queda en cuarta posición. Y como estáis viendo en las fotos, pues a Lee se le veía realmente muy, muy pequeñito en comparación sobre todo con Lee Haney, incluso con el propio Rich Gaspari, que siempre fue un culturista pequeñito. A Lila Brada se le ve muy pequeño. Entonces, bueno, yo creo que en ese evento es cuando él se da cuenta de que en el Olimpia, desgraciadamente, a no ser que cambien mucho las cosas, no le va a acabar de ir bien. Yo creo que se da cuenta de que tiene muy difícil ganarlo porque en el Olimpia históricamente siempre han triunfado los más grandes. Entonces yo creo que en ese evento es cuando toma la decisión de competir mucho, de ir a otros eventos, de hacer los Grand Prix europeos. Y bueno, pues creo eso porque ese mismo año al acabar el Olimpia, pues compite en los tres Grand Prix europeos, compite en el Grand Prix griego, en el Grand Prix inglés y en el Grand Prix español y gana los tres. Y en el año 89, después de ganar esos tres Grand Prix, pues vuelve a empezar la temporada en el Olimpia, en el Olimpia siempre celebrado en septiembre. Y bueno, pues se presenta en el Olimpia del año 89, como digo, en Rimini, en Italia. Y bueno, pues después del pequeño batacazo, entre comillas, del año anterior, pues la idea volvía a ser escalar puestos. Y se presenta con una muy buena condición, la estética característica que siempre le ha caracterizado. Y una rutina que puso al público en pie. Bueno, es cierto que no le valió para ganar y batir al campeón Lee Haney, pero bueno, le sirvió para hacer mejor puesto que nunca, quedando segundo, por delante de Vince Taylor, Riz Gaspari o Momo Benaziza. Y tras el Olimpia, pues como ya he dicho, vuelve a hacer el Tour Europeo. Hace el Grand Prix inglés, el holandés, el finlandés, y gana los tres. Después de eso, en el 90, vuelve a empezar temporada en el Olimpia. Repite posición, quedando segundo de nuevo en Chicago, por delante de un muy jovencito Sean Ray. Ese año sí que es cierto que no compite más. Y en el 91, pues como muchos sabréis, representa la llegada de Dorian Yates a la Olimpia. La pelea entre Lee Haney y Dorian Yates, pues inmediatamente supuso que prácticamente todos, menos Haney, pues bajasen mínimo un puesto. Y bueno, pues también fue el caso para Labrada, que se cayó de nuevo hasta un cuarto puesto, superado esta vez por Vince Taylor. Y bueno, pues una vez más no compite en ningún otro evento. En el 92, regresa a la Olimpia, celebra un Helsinki, el primer Olimpia ganado por Dorian, queda segundo Kevin Lebron, y queda tercero Lee Labrada. Sí que es cierto que ese año sí que compite, gana la Copa del Mundo Profesional. Y bueno, pues en el 93, pensaba cerrar su carrera. Hizo un segundo puesto en el Ironman, un segundo en el Arnold Classic, otro cuarto puesto en el Olimpia. Y bueno, pues esa era la idea, cerrar la carrera en el 93, en el 94 no compite, pero bueno, en el 95 vuelve, solo a competir en un Arnold, o sea que seguramente el propio Arnold tuvo algo que ver en ese retorno de Lee. Y bueno, pues hace un quinto puesto en el Arnold Classic, que era su peor puesto como profesional, y después de eso ya sí que decide poner punto y final a su carrera competitiva. Y lógicamente, pues habiendo sido un culturista tan tan prolífico, de un nivel tan alto, pues había trabajado con las empresas de suplementación más grandes, como atleta sponsorizado, y había visto cosas que no le gustaban, había visto prácticas, supongo, de producción y de marketing, que no le acababan de convencer, que no le hacían sentir tranquilo, y yo creo que era algo normal, porque en la época era muy común el uso de fórmulas privadas, por llamarlo de alguna manera, en la que las marcas ponían los ingredientes, pero no ponían la cantidad, entonces muchas veces, simplemente por poner en el bote que llevaba, por ejemplo, citrulina, le metían un miligramo por cazo y ponían citrulina, no tenían legalmente que especificar la cantidad del ingrediente, como digo, a Lila Brada eso no le gustaba, además en la época era relativamente común el enmascarar compuestos ilegales en suplementos, para que la gente notase que realmente le funcionaba y volviese a por más, seguro que esto a Lila Brada tampoco le gustaba, y su idea era fundar una marca con la idea de convertirse en el nombre más fiable de la nutrición deportiva, y fue la primera marca que empezó a utilizar paneles nutricionales con todos los ingredientes, con la cantidad de cada ingrediente, la primera marca que utilizaba laboratorios de terceros para verificar que los ingredientes que se decía que estaban en la fórmula estaban de verdad en la cantidad en que tenían que estar, entonces, esa fue su idea y esa era la filosofía que él quería tener con su marca. Y con esta filosofía y un marketing muy bueno, pues la empresa va creciendo muchísimo y en solo 6 años se convierte en una de las 500 empresas de Estados Unidos con un crecimiento más rápido. Además de esto, pues Lee no se limita solo a su empresa, sino que se le nombra asesor para la ciudad de Houston en el ámbito de la salud, el deporte, y lanzan una iniciativa llamada Get Lean en la que ayudó a miles de personas a perder peso y aprovechando la popularidad que le dio esta iniciativa, pues sacó el libro The Lean Body Promise que en poquito tiempo también se convierte en un bestseller y para cerrar ese año con otro éxito pues en el año 2004 se le introduce en el hall de la fama de la IFBB y mientras atendía a todos estos asuntos pues como digo, la empresa continúa creciendo, haciéndose con el mercado y en el año 2008 gana el premio a Emprendedor del Año que la verdad que vaya premio para tener. Lanza una newsletter semanal en la que comparte información sobre nutrición, hábitos saludables, una newsletter que a día de hoy tiene más de 60.000 lectores a la semana, su empresa se ha convertido en una de las más grandes de la industria, en sponsor de grandes eventos, en sponsor de muchos atletas y en una marca que ha ayudado sobre todo, como digo, a que la industria de la suplementación, que era una industria que vivía muy a las sombras, que nadie sabía muy bien cómo se hacían las cosas, ha ayudado a que todo sea mucho más transparente, a que todo sea mucho más fiable y algo más que hay que mencionar es que, bueno, pues Lila Brada tuvo varios hijos, uno de ellos fue Hunter Labrada que a día de hoy es culturista profesional en la categoría de Open, no es un culturista cualquiera sino que en el último Olimpia quedó cuarto, no tengo duda de que va a seguir yendo para arriba porque lo tiene todo, no solo físico sino pues también el ser el hijo de Lila Brada y estar tan bien posicionado como está pues no creo que le perjudique para nada y bueno, pues creo que poco más hay que comentar sobre la vida de Lila Brada ha sido un culturista ejemplar en muchos sentidos hay gente a la que a la que, bueno, pues le gusta muchísimo Labrada gente a la que todo lo contrario yo creo que en la época de los 80, 90 en la que empezaban a aparecer monstruos del tamaño pues él representaba un culturismo alternativo un culturismo más estético más armónico y creo que eso le sirvió para crear una legión de fans la empresa como digo pues ha servido para que la industria de la suplementación vaya en una mejor dirección y encima pues su hijo es uno de los mejores culturistas del mundo en estos momentos así que poquito más se puede hacer yo creo no creo que le haya dado tiempo para mucho más y nada poco más que decir espero que os haya gustado el vídeo espero que lo hayáis disfrutado si es así dejad un me gusta dejad un comentario suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina